Es una tipa bacana No te hace coro si no tiene lana Toda la noche me llama Porque el marido no corre y la deja con ganas Y apaga la luz Se pone rapida y prende el mamu Y es postra con su winnie de fu Una tipa discreta No te hace coro si no tiene money ni anden en jipeta Y apaga la luz Se pone rapida y prende el mamu Y es postra con su winnie de fu Una tipa discreta No te hace coro si no tiene money ni anden en jipeta Tienes un marido que le da de to' Pero me llama a mi pa' que le rompa el culo Si quieres fumar yo nunca la cohibo Enrolamos un tabaco y nos ponemos loc De ella yo me sé todos los trucos Quieres que le meta acordarlo a pagar Le gustan los tigueres que sean frecos Y yo soy freco de más Y me llama y me dice que Que vamos a salir que el marido no está Cuando estamos juntos en la intimidad Hago cosas que nunca voy a olvidar Pero no te enamoras Yo sé que estás buscando lo mismo que yo Que le haga el amor pero sin compromiso Cuando estamos solos en mi habitación Le jalo el cabello y se lo hago en el fin Y apaga la luz Se pone rápido y prende el mamu Y es postra con su winnie de fu Una tipa discreta No te hace coro si no tiene money Ni anda en el jipeta Y apaga la luz Se pone rápido y prende el mamu Y es postra con su winnie de fu Una tipa discreta No te hace coro si no tiene money Ni anda en el jipeta A ella le gusta el coro con lo maleante Le bajan todos los piquetes Siempre talante Relojes, cadenas, pulseras Estos con diamantes Pero a mi no me exige Tengo lo que le gusta aquí adelante Me tira por finza Me enseña un cachito Y me dice que me quiere ver Se pone un vestido Como hipocatela Y comienza la acción de una vez El marido no imagina nada Esta noche me la hago a comer Le gusta cuando paso mi lengua Moja con saliva por su zona B Dile como fue Que yo te enredé Que te puse en cuatro Y te di como es Bajo la nota del humo Y la moe Está clara del menorcito de redé Y que de que ella me ubica Me se pone en para Está clara que donde pongo el ojo Pongo la bala Y apaga la luz Se pone rápido y prende el mamú Y es postra con su win y de puro Una tipa discreta No te hace coro si no tienes money Ni andan en jeepeta Y apaga la luz Se pone rápido y prende el mamú Y es postra con su win y de puro Una tipa discreta No te hace coro si no tienes money Ni andan en jeepeta El producto No cualquier producto Sino el perfecto El RK Carreca to fit Yo soy el Ceci Blanc Dile a papi Jorlan Que nosotros bajamos Más besao con Gredal